La ola delincuencial no da tregua en Valledupar. Una persona fue asesinada a bala en medio de un hurto que se registró en el barrio Francisco de Paula de Valledupar. La víctima fue identificada como Neido Alfonso Palacín de Aguas y de acuerdo al reporte policial, fue atacada por dos sujetos a bordo de una motocicleta cuando se encontraba en la terraza de su vivienda ubicada en dicho sector. Esta persona al resistirse a entregar dos celulares y la billetera, recibió un disparo a la altura de la cabeza. Palacín de Aguas fue conducido al Hospital de la Ciudadela, 450 años donde los médicos confirmaron su deceso. La investigación de este caso quedó a manos de agentes del Cuerpo de Investigación de la Fiscalía, quienes mediante evidencias recaudadas tratan de dar con la identidad de los responsables de la acción criminal.